aunque no lo crean raza el rufín el rufín está difícil es pesado ese trabajo miren aquí mi gallo ya no aguanta ya ya dando las últimas ya no quiere ni cortar el vel y le duele la espalda ya no mas trabaja porque tiene que trabajar tiene que acabar su trabajo la necesidad de nosotros mi raza tenemos que venir a este país a chingarle imagínense todos venimos con la esperanza de hacer algo y regresarnos a nuestro país muchos no pasan otros se quedan ahí en la frontera muchos logran venir aquí y agarran el vicio nunca se recuperan otros logran todo lo que tienen y mas quieren y los que no lo logran ahí se quedan ya esta bien cansadita bien bañita en su lugar pero como lo estoy grabando pues se tiene que mover porque no le queda de otra pero ahorita ya su espalda antes ya que ya no soporta el dolor quisiera acostarse a dormir ahorita pero tiene que trabajar porque porque tiene familia así es la vida aquí en los estados unidos para cuando vean cuando estén ahí en mexico y digan mandámonos dolaritos piensen aquí no se vienen a recoger los dólares aquí se viene a sudar peor que mexico muchas veces los roberos raza tienen sed quieren bajarse abajo para tomar su agua fría porque la suben acá arriba se calienta y no bajan a tomar agua con tal de avanzar con tal de meter una escuadra más con tal de ganarse un dólar más así es la vida del rofero mi raza ahora en este mes se nos amontonó demasiado el trabajo yo aquí nada más los ando acompañando aquí está mi morral aquí este tramito ese yo el día de hoy ya llegue tarde y empapelé ese parqueado ahí está tan hija la vida aquí raza cuando piensen vamos para el norte piensen piensenlo dos veces ahora deja estar grabando este es mi hermanito este es mi hermanito se llama el coqui pero de apodo le llamamos el ticoco y 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 aquí está medio parqueadito son aproximadamente yo le calculo aquí en este lado a ver si no me voy ahí tiene 2 4 6 8 10 y 4 pedazos son 2 son 4 escuadras aquí son 1 2 3 6 9 12 otras 4 aquí son 8 escuadras 8 escuadras y aquí 1 2 3 4 5 5 8 y 5 bueno pues sería sería un aproximado de 8 y 5 vantos vamos a ponerle 10 cuadras ese porche de ahí nos equivocamos bueno se equivocaron los gallos porque yo no estaba en la mañana y todo ese porche de ahí llevaba metal ahora se tuvo que hacer de nuevo se va a hacer de nuevo miren la casa de los güeros con mucho espacio y cuestan millones yo no sé de dónde sacan tanto dinero esta gente bueno mi raza pues hay un saludo para todos ahí nos vemos hay los vidrios si les gustaría aprender de algo pues ahí comenten y si no pues ni modos un saludo para todos los roferos de Dallas New York con Erika y de todas partes del mundo California Michigan Florida Wisconsin Illinois un saludo para todos comentenle por ahí de que estado eres de que país nos ves y y y y y y